Amigos, feliz Día del Padre y les voy a contar un chiste en este día tan es por esos padres, muchos padres que se hacen los machos, escuchar, que un chico, había un señor que estaba cansado de ser gay, de ser puto, y dice, bueno, quiero ir al doctor, al doctor para que me cure, le dice, lo conocían del barrio, buena onda, dice, hola doctor, ¿cómo le va? Mire, me quiero curar, me cansé de ser así, quiero que me empiecen a gustar las mujeres, y dice el doctor, repita, el doctor ya lo conocía, se llamaba Bonilla, se llamaba Bonilla, y el doctor, el doctor, el doctor, no, el doctor le dice, repita conmigo, Bonilla, soy macho, soy macho, no, no, le dice el doctor, soy macho, soy macho, no me sale doctor, no me sale, dice, bueno, el doctor agarra un, viste, como un socotroco así, grande, tipo cachiporrosos de madera, viste que usan el coso, el cinturón, y le dice, el doctor le dice, por, le dice, usted se concentra, se acuesta en la camilla, y pone el culo para arriba, y el médico, con el coso, se lo pasaba por el agujero del orto, y dice el doctor, concéntrese, todo mental, y dice el doctor, por la orilla, por la villa, y que se cubre Bonilla, y este está, por la orilla, por la orilla, y que se cubre Bonilla, bueno, y ya no aguantaba más el puto, y dice, el puto en un momento, le dice, ¿cómo se siente doctor? y dice el trolo, por la orilla, por la orilla, por el medio, por el medio, y que Bonilla no se cabe, remedio